Te pertenece, que negarlo, que sona todo llenar ¿Cómo? Y me atreves a decir, que aquí en mi corazón que si me volvamos, si miras a mis ojos en mi corazón, amor por ti, amor por ti Amor por ti Y el aplauso para nuestro amigo Javier Guzmán ¡Nuestra palabra! ¡Nuestra palabra!